Hola chicas, en el video de hoy os voy a hablar de una base de maquillaje que acaba de salir en casa en tu idioma, en italiano o en castellano. Una chica me ha dicho, como ya sabéis, ya he hecho este video en italiano, pero una chica me ha dicho sobre todo cuando hablo de productos que lo que sepáis español y claro que sí, Sara, tomando un beso. Y bueno, a ver, voy a dividir este video en tres partes, en la primera parte os hablaré de las características generales de este producto, en la segunda os enseñaré la aplicación y estoy encantada de hacerlo sobre todo cuando hablo de productos que lo que sepáis. Así que si estáis interesadas, seguid viendo el video. Y bueno, a ver, voy a dividir este video en tres partes, en la primera parte os hablaré de las características generales de este producto, en la segunda os enseñaré la aplicación y finalmente os diré pues qué opino de ella y si os la recomiendo o no. Así que si estáis interesadas, a ver, esta base de maquillaje es la última que ha salido. Vienen 30ml de producto y el precio es de 35,90€. Aquí pone que es oil free, o sea que va bien para pieles grasas y tiene una cobertura medio alta, pero que no se detecta, ¿vale? Luego dice que está hecha con agua de coco, rosa alpina, ácido hialurónico. Dice que para un efecto natural hay que ponérselo en la parte central del rostro y expandirlo hacia afuera. Y dice que el 100% de las chicas dicen que esta base de maquillaje cubre las imperfecciones, el 98% dice que da un efecto totalmente de piel perfecta y el 97% dice que la cobertura es totalmente natural. Así que esto es lo que dice aquí, ahora os enseñaré pues cómo me la aplico yo y luego os diré pues qué pienso sobre ella. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, a ver chicas, a mí esta base de maquillaje me gusta mucho. La llevo puesta ahora, me la he puesto esta mañana a las 7 y ahora son las 3 más o menos. Y tengo que decir que siento como si no me hubiera puesto nada y es lo que más me gusta de esta base de maquillaje, que tiene una cobertura medio alta, de verdad, cubre, pero es como si no llevaras nada. Y eso es lo mejor para mí porque no me gusta tocarme la cara y sentir que llevo base de maquillaje, no me gusta. Luego también el aplicador es súper simple porque sale poco producto así que no desperdiciamos nada y no tiene nada que ver con la otra base de maquillaje que hizo Too Faced, que la Amazing Face, que era un botecito, ya también os hablo de esa base de maquillaje en otro video, que os lo dejo en la cajita de información. Y era muy mono, sí, pero no, o sea, de lo más incómodo. Y esto en cambio, pues ya veis, es súper, súper cómodo, sí, me gusta mucho. Y bueno, lo único malo que puedo decir, pues el precio, porque claro, son 36 euros de producto. Yo antes he mirado muchos videos en inglés porque aquí en Europa Sephora no te da la posibilidad de cambiar los productos como en América, que si no te gusta algo que has comprado puedes ir y cambiarlo, aquí no. Así que no tenía ganas de tirar a la basura 36 euros. Y he visto muchísimos videos de chicas con pieles con acné, pieles grasas, pieles hasta secas como la mía y todas han hablado bien de ella. Así que estaba bastante segura, además confío bastante, por no decir mucho, de esta marca, la Too Faced, porque considero que es buena, que el precio es elevado, pero la calidad es realmente buena. Y no me he llevado ninguna sorpresa con esta base de maquillaje, es decir, estaba a la altura de mis expectativas. Es una muy buena base de maquillaje, a mí me gusta mucho. Si estáis buscando una base de maquillaje con una cobertura medio alta, que sea, que dure todo el día y que sobre todo es como si no tuvierais nada en la piel, yo os recomiendo esta de aquí. Y nada más chicas, a mí me ha gustado mucho y nada más, os invito a que la probéis y a que si no estáis seguras le pidáis alguna muestrita en Sephora, que seguro que os la darán. Y ya está chicas, si este vídeo os ha sido útil, no os olvidéis de ponerle un like y de suscribiros a mi canal, que me haría mucha ilusión. Así que nada chicas, nos vemos el lunes con otro vídeo. Chao. Chao. Chao.